estás viendo hablando claro estás viendo tu canal muy bien hablando claro aquí por tu canal una persona que nos va a hablar bastante claro aquí tenemos el gusto de saludarlos con césar díaz del partido liberal al bienvenido a este espacio digital muchas gracias juan de verdad por la invitación un saludo a todos los televidentes radio escucha digámoslo así de hablando claro vamos a comenzar hablando por ese tema que se vuelto polémico en nuestro país el post recientemente manizales acaba de salir como tal de esa hoja de ruta probándolo obviamente ustedes como como ponentes como personas que ven y vigilan este tema pero el tema del post que se ha vuelto digamos como esa espinita donde también se puede decir que hay corrupción que digamos que se manejan ciertos dineros que los constructores ese tipo de cosas eso realmente así es está tan cierto bueno es muy importante decir lo que los planes de ordenamiento territorial ya pasan en su primera generación desde el año 2000 y se están aprobando varios planes de ordenamiento territorial de segunda generación afortunadamente en la ciudad hoy cuentamos con una gran herramienta una gran herramienta técnica una herramienta con las condiciones actuales sociales ambientales de la ciudad pero sin lugar a dudas es él yo digo el proyecto de acuerdo de donde el interés está sobre el poder demasiadas presiones demasiadas llamadas demasiado lobby pero ahí es donde está la sensatez de los corporados donde prevalezca el interés genera sobre particular que se puede hacer para darle digamos ese tipo de manejo ese tipo de responsabilidad con estos planes de ordenamiento territorial para que digamos hoy aprobamos algo a futuro resulta que estuvo mal aprobado o eso mal organizado o hay una tragedia como ya hemos visto en zonas de expansión que no se podía construir cómo asegurarnos de que eso no vaya a suceder bueno muy importante porque es que quiere decir lo que los planes de ordenamiento territorial tienen unos tiempos a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo en este orden de ideas al año 2022 haríamos la primera evaluación digamos a corto plazo el plan de ordenamiento territorial pero también es importante decir lo que entre los mecanismos de ejecución control y seguimiento del plan de ordenamiento territorial cada año se hará una especie de cabildo abierto en el consejo marizales donde el consejo invitará a todos los ciudadanos la sociedad civil los gremios los académicos para conocer los avances del plan de ordenamiento con el plan de desarrollo que tenga esta administración se inscriben los ciudadanos y los ciudadanos dan a conocer sus inquietudes sus observaciones con respecto a cómo ha avanzado el plan de ordenamiento territorial ya para terminar y hablando muy claro usted se molestó con ese aire que se generó en la ciudad con el tema de tierra viva empezaron también algunos comentarios incluso algunos medios el tema digamos de la corrupción o que ya que se está manejando el tema como de una forma no no muy clara pero yo muchas gracias por la oportunidad que me dan lastimosamente la aurora adquirió relevancia con este plan de ordenamiento territorial pero este concejal cesar augusto 10 zapata en comisión primera el 10 de julio del año 2012 lo dijo y lo expresó no es conveniente de que esa urbanización se haga contigo a la reserva río blanco y eso fue en el año 2012 después de seis meses de la crisis del agua lastimosamente en todos no tenemos la memoria pero yo sí la tengo fue este concejal repito comisión primera hizo debate de control político invitado por cesar augusto díaz al doctor felipe calderón en ese momento se lo expresé y le dije no es conveniente respecto el uso del suelo que le quedaron del año 2003 pero creo que esa urbanización que en ese momento eran mil doscientos apartamentos acá no lo dijo en este recinto en el año 2012 lo expresé elige no es conveniente que se haga una urbanización en una zona con función amortiguadora contigo a la reserva río blanco lo expresé para verdad es el tiempo hoy afortunadamente me dan la oportunidad de presentar primero mi observación cinco años después lo expresé y le dije y demostrar mi coherencia con respecto a los señalamientos que hay con corrupción no corrupción pues yo me siento muy tranquilo y puedo mirar a todo mundo a los ojos a los ciudadanos a los constructores a la sociedad civil porque yo sé cuál fue mi papel y que hice y no lo vengo haciendo desde el año 2017 cuando adquirí compromiso en el año 2012 ahí están las actas el compromiso que aquí con los ciudadanos y mi coherencia con lo que expresé en el año 2012 y lo vuelvo a pensar si hay alguna señalamiento de corrupción pues estarán las autoridades pertinentes posterior a esa situación yo hoy le doy la tranquilidad a los ciudadanos que les puedo mirar a los ojos de que actúe conforme a la ley actúe pensando en el interés general de la ciudad pensando en las futuras generaciones y pensando sin lugar a dudas en cesar a gusto como ciudadano como concejal y como liberal concejal muchísimas gracias por el espacio siempre será un gusto aquí hablar claro con usted no hice hasta la oportunidad para agradecerle a todos los medios de comunicación ese fue un trabajo muy bonito que hicimos los concejales que hicimos los ciudadanos pero necesitamos mucho los medios de comunicación que los medios de comunicación nos ayudaron primero a difundir nuestro trabajo a dignificarlo y segundo a sintonizar la opinión pública con este plan de ordenamiento territorial ahí estaba entonces el concejal cesar díaz aclarando muchas situaciones que también suceden en el ámbito no sólo local sino también nacional recuerden seguirnos en las redes sociales y en youtube clickear ahí donde sale la campanita para que lleguen las notificaciones esto es hablando claro aquí por tu canal estás viendo tu canal